O metódicamente, realizamos otra vez tres acciones, que es buscar información, procesarlas y tomar una decisión. Siempre, la búsqueda de informaciones, cualquiera que sea a sus fines, va a identificar a la actividad de inteligencia. ¿Esto para qué sirve? Primero, ¿verdad? Sirve como pincelada para adelantarnos de lleno, ahora sí, al término inteligencia policial. Usualmente, se dice que este término es tenebroso. ¿Y por qué es que decimos que ese término es tenebroso? Bueno, comúnmente, cuando se habla de inteligencia, se suele asociar con el de una organización tenebrosa y supersecreta, cuyo fin es actuar en contra de personas u organizaciones que amenazan a la seguridad pública. De igual manera, se le atribuye a la inteligencia la capacidad de operar de manera ilegal y desarrollar sus propósitos al margen de toda institucionalidad. O sea, básicamente, inteligencia hace lo que quiera, cuando quiera. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de esto en esta noche? Bueno, es que este término, tenebroso, ha sido utilizado por aquellos que reaccionan de manera negativa, con desconfianzas y recelo, debido a la peor arma que tenemos, que es el desconocimiento, más que por cualquier otra razón. Uno de los principales accesos a este desconocimiento de la función de inteligencia recae nada más y nada menos que en las series o películas, en su mayoría ficticias, que suponen escenarios que no corresponden a la inteligencia, mucho menos a la inteligencia policial, en este caso debo decir, de la fuerza pública. A continuación, voy a mostrar respecto a la misión de diferentes unidades de inteligencia de otros países, incluyendo, pues obviamente la nuestra, para que conozcamos un poquito respecto a la conceptualización de la inteligencia para la fuerza pública. Y es que es muy importante que desde ya empecemos a saber que los contextos internacionales son un escenario de mucho interés para la inteligencia. Personalmente, y es una historia que siempre me gusta mucho recordar, hace unos años atrás, cuando era estudiante de la especialidad de inteligencia policial, tenía una profesora de ciencia política que siempre nos decía, si los jefes, si las jefaturas, si las instituciones y las organizaciones tuvieran la capacidad de ver los escenarios de lo que ya le ha ocurrido a otros países, nosotros nos ahorraríamos primero muchísima plata, nos ahorraríamos muchísimas pérdidas, ganaríamos muchísimo tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay países que ya están súper desarrollados, pero tenemos que entender que para que ellos se desarrollaran tuvieron que también empezar desde cero. Entonces, a veces, lo más idóneo, aprovechando este tema de la globalización, sería echarle una mirada al país de la par o a la institución de la par y ver qué es lo que ha hecho tan bueno para que nosotros, a manera de tropicalizar y replicar, podamos ejercer esas actividades. En este caso, tenemos las misiones de la inteligencia policial en policías nacionales con funciones preventivas. ¿Qué significa eso? Que son policías como la nuestra, la Fuerza Pública de Costa Rica, que cumple funciones meramente preventivas. Hay un tema de diferencia en nombres, porque tanto Colombia, Honduras y Ecuador se llaman Policía Nacional del país, ¿verdad? Nosotros lo llamamos la Fuerza Pública de Costa Rica. Dice que la misión de la Policía Nacional de Colombia es generar inteligencia estratégica, operacional y para el servicio, con el objetivo de anticipar y prevenir amenazas, apoyar el servicio de policía en los ámbitos que requiera el mando institucional. Sus verbos rectores, es decir, lo más importante de ese texto, lo podemos resumir en que la misión de la inteligencia es anticipar, prevenir y apoyar. En el caso de la Policía Nacional de Honduras, dice que es la formulación de estrategias a través de la recolección de información, producción y difusión de inteligencia y contrainteligencia estratégica, operacional y táctica, que permita orientar la toma de decisiones institucionales frente a los factores y dinámicas que afecten la seguridad pública, así como la integridad y estabilidad institucional. Es decir, ellos se encargan de formular, orientar, prevenir y detectar. En el caso de la Policía Nacional de Ecuador, hicieron una misión un poco extensa, probablemente para agrupar todo lo que estuviera en su campo de acción. Ellos son los encargados de dirigir sistemáticamente la planificación, búsqueda, procesamiento y difusión de información relacionada con los riesgos y amenazas, mantenimiento del orden público, seguridad del Estado, seguridad pública y ciudadana, la institucionalidad del Estado, la delincuencia común y organizada, nacional y transnacional. Además, permite con su accionar la oportuna toma de decisiones los distintos organismos gubernamentales y policiales. En resumen, ellos se encargan de dirigir de manera oportuna muchísimas áreas de la policía. En el caso de Costa Rica, debo decirles que nosotros en nuestro reglamento de organización, que es el 3636 del Ministerio de Seguridad Pública, a partir de nuestro artículo 140, indica que la Dirección General de la Fuerza Pública va a tener un departamento de inteligencia policial que va a estar conformado por tres secciones, a saber, la sección de operaciones de inteligencia, la sección de análisis y estadística y la sección de dactiloscopía. Y así, a continuación, dice cuáles son las funciones de cada área. Entonces, dice, el departamento de inteligencia policial le corresponderá a A, B, C y D. Pero no dice una misión específica. No dice, la inteligencia para la fuerza pública es... Bueno, entonces eso nos llevó a que en el año 2017 hiciéramos un estudio de seguridad para el departamento de inteligencia policial y nos encargamos de asignarle una misión a nuestro departamento, es decir, una razón de ser. Nuestro departamento se encarga del procesamiento de datos de interés policial que una vez sometidos al ciclo de la inteligencia generará información estratégica, táctica y operativa a fin de asesorar al mando para la buena toma de decisiones de manera útil, oportuna y pertinente. ¿Me equivoqué? A ver. Generará información estratégica, táctica y operativa a fin de asesorar de manera útil, oportuna y pertinente al mando para la buena toma de decisiones en los campos de acción que se requieran. ¿Verdad? Ahí ya no hicimos como las otras policías que pusieron puntualmente, sino que lo dejamos abiertos en los campos de acción que se requiera porque entendemos que estamos evolucionando constantemente. En este caso, nuestros verbos rectores van a ser asesorados con oportunidad, de manera útil y pertinente. Conocer esta información es importante, pues vamos entendiendo que con inteligencia policial podemos fortalecer y mejorar la seguridad ciudadana, ya que existe una evidencia científica y fundamentada con mucha rigurosidad, tal cual lo dice el libro de Orientaciones Políticas del Ministerio de Seguridad Pública 2020, que salió hace unos días y el cual les recomiendo leer. Pero en sí, en este punto, ¿para qué sirve la inteligencia? Es la incógnita que muchos se podrían hacer y generalmente tiene respuestas súper técnicas o complejas, pero podemos expresar de una manera muy simple lo siguiente. La inteligencia sirve para satisfacer necesidades de conocimiento que requerimos para la adecuada toma de decisiones y el logro de los objetivos, porque todas las actividades requieren ser un adecuado proceso informativo y evaluativo que puede ser simple o complejo. Esto va a ser según el propósito que tengamos asignado, o sea, según nuestra misión, con la finalidad de tomar la mejor decisión. Esa es la finalidad más importante. En ese proceso, se busca información, se analizan diversos factores, se preponderan diversas alternativas, consecuencias, además se verifican ventajas, desventajas, considerando especialmente todas las posibles reacciones que podrían ocurrir, no sólo de parte nuestra, sino también de otras personas o entidades, y es de ahí que surge la necesidad de poseer conocimientos útiles para realizar cualquier propósito, especialmente para obtener conocimiento de todos los factores, a fin, nuevamente, de tomar decisiones adecuadas, que no afecten a la institución, en nuestro caso, que no afecten al Ministerio de Seguridad Pública y en sí a la Fuerza Pública de Costa Rica. Por ejemplo, imaginémonos que en cada manifestación social que hay en este país, que hay muchas, sin importar el nivel de riesgo, la policía siempre para todas tome la decisión de lanzar gala cremógeno a todos sus manifestantes. Esto sería una actividad totalmente contraria a la funcionalidad de la actividad de inteligencia. ¿Por qué? Porque estaríamos tomando decisiones equivocadas. Ahora bien, hemos dicho varias veces que la inteligencia sirve para tomar decisiones. ¿Qué es tomar decisiones? Bueno, la toma de decisiones la podemos entender como una etapa o un proceso que permite seleccionar una alternativa u opción más conveniente para resolver un problema. También elegir una opción entre las disponibles para la resolución de un problema actual o potencial. ¿Y por qué es que es tan importante esa actividad de inteligencia, especialmente en las instituciones? Y especialmente en las instituciones policiales. Bueno, nuestra actividad está determinada por las necesidades que tiene la institución. Esa es nuestra razón de ser. En nuestro caso, nosotros como policía, y específicamente el Ministerio de Seguridad Pública, tenemos ejes o pilares de acción. Por ejemplo, la contención de homicidios, la contención de los asaltos y además labores para contrarrestar las actividades del crimen organizado. Además, es vital destacar que nuestra especialidad tiene subespecialidades. Por ello, es que se necesita de personal altamente profesionalizado para que pueda buscar informaciones, evaluarlas, además de procesarlas. Como inteligencia, nuestro accionar, y lo vuelvo a repetir, siempre va a ser el de asesorar, ya que la organización es quien utiliza nuestros productos y toma decisiones para lograr propósitos u objetivos. Ahora bien, ¿qué se podría obtener con la actividad de inteligencia? Bueno, con la actividad de inteligencia, nosotros logramos disminuir o eliminar el grado de incertidumbre. También se logra dar racionalidad a las decisiones, determinar los beneficios y obtener los menores costos, evitar o controlar riesgos, además de lograr aprovechar cada oportunidad, otorgar seguridad en la acción y, sobre todo, posibilitar seguridad para alcanzar objetivos, es decir, no exponer a nuestro personal a riesgos innecesarios. En resumen, podríamos decir que la inteligencia policial tiene como propósito proveer información útil, segura y ser un apoyo para que la decisión que se ejecute sea la que tenga menores riesgos, satisfaciendo las necesidades de conocimiento que se requieren por parte de nuestro mando. Ejemplo real, fue la operación a la cual le vamos a denominar Molotov, la cual describiré algunas de sus principales características. El caso Molotov tenía un nivel de riesgo alto, el cual se desarrolló en septiembre del 2018, mientras tuvimos la gran manifestación social que colapsó muchísimos servicios, además generó una actividad en la zona de Limón. Las informaciones las logramos obtener mediante fuentes cerradas, es decir, que no las íbamos a encontrar en Facebook, ni Twitter, Instagram, ¿verdad? La actividad es confidencial, no les puedo explicar específicamente cómo la desarrollamos, pero sí les puedo decir que lo que hicimos fue detectar una amenaza, prevenirla y lograr neutralizarla. El contexto específico fue en Barrio Quinto, en la zona de Limón, se detuvo en flagrancia a seis jóvenes, entre ellos tres menores de edad, dentro del cementerio con 14 bombas Molotov, en un intento por atacar a miembros de las fuerzas policiales. Me imagino que más de algunos se puede acordar de esa noticia. Estas detenciones se dieron gracias a la correcta aplicación de las actividades de inteligencia, que a pesar, como les dije anteriormente, con detalle, no les puedo mencionar cómo lo logramos, les puedo comentar que utilizamos las siguientes modalidades de inteligencia en relación al tiempo, las cuales se las recomiendo para todo tipo de actividades que ustedes quieran realizar. ¿Ustedes quieren planificar algo? Pueden utilizar estas modalidades de inteligencia en relación al tiempo. Vamos a arrancar con la inteligencia básica. La inteligencia básica hace referencia a describir los hechos del pasado, antecedentes históricos, culturales o estadísticos. Es decir, la inteligencia básica es un banco de datos o un archivo de datos. En este caso puntual para esta operación, con el seguimiento de antecedentes, sabíamos que el escenario en esa provincia era de alto riesgo, pues ya se habían generado en otros años situaciones agresivas que podrían afectar tanto a los ciudadanos como a nuestros oficiales. De ahí fue que desprendimos las actividades de inteligencia actual o rutinaria, como también se le conoce, que hacen referencia a actualizar los datos de la inteligencia básica, verificando los cambios o actualizaciones que se han producido en el tiempo. Ahí pudimos notar que hubo un incremento de pequeños grupos criminales que lo que pretendían era más bien generar daños, como por ejemplo asaltos, robos, movilizaciones de droga por tierra. De esto se desprendió por medio de operaciones especiales de inteligencia, accesos a información cerrada, en donde se detectó un grupo, el cual con mucha fuerza y apoyo quería atentar directamente contra las fuerzas policiales con la finalidad de aumentar tanto los niveles de violencia como generar alteraciones al orden público. Eso generó que realizáramos una operación de seguimiento, trazabilidad y anticipación de escenarios, lo que conocemos nosotros como inteligencia prospectiva, la cual, gracias a la actualización de información, se diseñan escenarios logrando anticipar o hacer una reflexión del futuro. Y fue así, como mediante una operación de más de cinco días, no fue una operación tan larga, logramos dar con los puntos exactos objetivos de interés, evitando incluso la pérdida de vidas humanas, ya que como vimos anteriormente, fueron 14 bombas Molotov cuando nosotros y nuestro personal de inteligencia realizó esas bombas Molotov dentro de las bombas bien en la gasolina también venían clavos con la finalidad de que estos explotaran y dañaran a nuestros oficiales. Estas se decomisaron y se evitó además el daño a propiedades y la disminución en los niveles de violencia, ya que luego de estas aprehensiones se generó un impacto muy positivo, pues frenamos de manera contundente un hecho ilícito, logrando así cumplir nuestro rol en materia de inteligencia. Pero sobre todo, la misión de nuestra institución, la cual se define como servir y proteger a las personas en el goce de sus derechos y garantías individuales, preservar la democracia y soberanía costarricense. Entonces, damas y caballeros, podríamos determinar que la inteligencia es conocimiento, ya que importan mucho la acumulación de antecedentes, análisis, estudio, pero sobre todo permanente actualización. La inteligencia es organización, ya que no se puede improvisar. Se requiere de un equipo y un mando altamente especializado en permanente perfeccionamiento. Debo decirles que yo en algunas ocasiones he escuchado mira, este oficial no lo mandemos a un curso porque ya fue hace como cuatro años. El oficial de inteligencia necesita estar en constante capacitación y retroalimentación porque aquí nosotros no podemos venir a improvisar nada. Inteligencia es actividad porque la búsqueda de antecedentes requiere la movilización de diversos recursos en diferentes situaciones. A eso le conocemos como nuestro nivel operativo por medio de cómo las operaciones especiales de inteligencia que son labores de reclutamiento, seguimiento, vigilancia, entre otras. Inteligencia es función primaria de la conducción de una organización ya que su aporte es fundamental en las resoluciones que se adopten. Es por ello que la inteligencia siempre debiese estar ubicada en el más alto nivel de una organización. Ahora bien, ya sabemos que existen diferentes tipos de inteligencia que se pueden aplicar. Esto va a variar según la naturaleza de las actividades reglamentarias que tenga cada organización. En nuestro caso, nosotros podemos destacar dos niveles de acción o dos campos de acción por medio de la prevención policial. Mediante esta pequeña guía de conceptos podemos entender cómo desde nuestro departamento logramos orientar a nuestros usuarios para que utilicen las actividades de inteligencia a su favor. Recuerden, y lo repito otra vez, nosotros asesoramos al mando y es el mando el que decide si adopta o no las decisiones. A estos usuarios nosotros los vamos a dividir en estratégicos y operativos. Los usuarios estratégicos son nuestros altos mandos, que vienen de las posiciones de subdirectores a directores. Ellos cumplen su rol de estrategas y necesitan conocer antecedentes de todos los actores pero también de todos los factores que influyen en el desarrollo de una sociedad. Cuando estos antecedentes son debidamente procesados por medio de inteligencia estratégica, esto sirve para la planificación, además, para dar la posibilidad de establecer políticas para el cumplimiento de las facultades que le han sido asignadas. En nuestro caso, nuestro ministerio o nuestro director general que estuvo aquí anteriormente, nuestra ley general de policía en su artículo cuarto indica que las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad, se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina el ordenamiento jurídico. Hay algunos factores de la actividad humana que deben de ser de interés para la correcta aplicación de la inteligencia específicamente de la que estamos hablando estratégica y es que hay que fijarse muy bien en el campo social, es decir, observar cambios en la población, si esto aumenta o disminuye, cómo está su desarrollo, qué pasa con nuestros grupos étnicos, qué variables tenemos en los grupos de edad, cambios en las normativas que puedan alterar el comportamiento de las personas, lo vemos a diario con el tema de las manifestaciones, las nuevas tendencias, qué dice la globalización, qué información está ingresando por medio de redes sociales a nuestro país, situaciones de la moral como por ejemplo influencias extranjeras que alteren costumbres nacionales, hay países, por ejemplo, estaba viendo yo Bolivia, Perú, ¿verdad? Ellos toman té de coca, siempre, normal, es normal, pero tal vez para nosotros esa influencia extranjera no sea normal, ¿verdad? Y también algunas actitudes que vayan orientadas a la corrupción específicamente, a la familia, a la educación, los valores, temas de drogadicción y actividades a nivel político, especialmente aquellos grupos de acción que ejercen presiones, que requieran la movilización o despliegue policial. ¿con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar la buena convivencia ciudadana que es parte de nuestra misión. En resumen, la información para estos usuarios debe de estar relacionada con los objetivos de la institución para que la alta dirección pueda cumplir sus responsabilidades específicas. es por ello que de manera permanente debemos como inteligencia estratégica desplegar acciones de actualización y observancia permanente para anticipar o prever conflictos que puedan incidir en la seguridad ciudadana. Ahora, por otro lado, tenemos nuestros usuarios que son los operativos. ¿Y quiénes son nuestros usuarios operativos? Bueno, nosotros en la fuerza pública los denominamos como los mandos medios que son los jefes de distrito, los subjefes o jefes de las delegaciones. Estos usuarios para nosotros como departamento son sumamente importantes ya que es esa línea de mando la que está cerca ahí de los ciudadanos, está ahí con nuestros ciudadanos, son la que los apoya y también quienes los protegen. Esta gestión de los mandos medios debe de orientarse a la búsqueda de información policial en los sectores donde le han asignado responsabilidades con la finalidad de que puedan planificar, logrando así adoptar medidas preventivas para la disminución de los delitos, por ejemplo, el buen posicionamiento policial en base a los riesgos reales que puedan afectar sus zonas. A eso nosotros le llamamos focalización policial y en este caso por parte de inteligencia lo logramos gracias al análisis policial. también es muy importante el conocimiento que esos mandos nos puedan transmitir a nosotros como departamento mediante la buena documentación de acciones policiales. aquí vamos a hacer un alto porque es importante entender que para que la inteligencia policial realmente funcione debe de haber una relación muy cercana pues son estos mandos los que conocen muy claro su área además conocen los factores que afectan o facilitan la comisión de un delito en un lugar aquí les voy a poner un ejemplo hipotético ojo que estoy diciendo hipotético ¿verdad? pensemos que usted es el jefe de una unidad policial y desde el 2018 a usted en una reunión con su comunidad le entregaron información de que un sujeto alias el malo el cual es un reconocido vendedor de droga del sector tiene una red criminal que está cobrando lo que conocemos nosotros como peaje para amenazar a las personas que vivan en esas zonas además al que no paga le queman la casa o si no le vamos a hacer algún daño físico o material ustedes como jefes adoptaron algunas medidas por ejemplo mejoraron los patrullajes preventivos este invitaron a las personas y la orientaron de que es bueno denunciar es súper importante denunciar pero luego de un tiempo como no pasó nada usted no le dio seguimiento usted simplemente pensó que ya eso había finalizado actualmente para este 2020 que ya en nuestra institución se realizaron algunos cambios de jefaturas y ustedes ya no son los jefes de esa unidad a nuestro departamento de inteligencia policial los nuevos jefes nos proporcionaron esa información que data desde el 2018 pero el escenario ahora es totalmente otro los vecinos que vivían ahí muchos se fueron y la mayoría de casas ahora se utilizan para bunkers además ahí se almacenan armas drogas incluso una de esas casas sirve como un bar clandestino y eso ha generado el aumento de los niveles de violencia además heridos y unos cuantos homicidios yo con este ejemplo hipotético los invito a pensar y analizar ¿creen ustedes que es vital y necesario que los mandos medios informen de manera oportuna las situaciones o informaciones a las que tengan acceso? yo se los dejo de manera reflexiva y también con mucha seriedad porque debemos debemos de preponderarlo y nuevamente recordar algunas características de la inteligencia policial funcionalmente la inteligencia para cumplir con sus objetivos debe tener las características comunes a la mayoría de organismos que es inteligencia debe ser previsora ¿por qué? porque su accionar debe posibilitar la adopción de adecuadas medidas preventivas es decir actuar antes de debe ser permanente ¿por qué? porque no debe ser interrumpida por ninguna circunstancia inteligencia no es un apagafuegos inteligencia es inteligencia de manera permanente es por ello que no se recomienda que actuemos por presión ni mucho menos por ocurrencia se me ocurrió enviar a inteligencia a eso no eso no da muy buenos resultados la inteligencia debe ser oportuna es decir informar con antelación la ocurrencia de determinados sucesos por ejemplo situaciones incluso emergentes que nosotros no podemos controlar como un desastre natural si nosotros no estamos preparados para un terremoto entonces no estamos utilizando la correcta inteligencia ¿por qué? porque la idea es poder accionar antes que reaccionar tener un plan para todo la inteligencia debe de ser ofensiva es decir estar siempre en actividad tenemos que estar estudiando accionando el oficial de inteligencia debe de estar en permanente conocimiento o actualización de lo contrario pongamos un ejemplo ustedes llevaron un curso de armas hace siete años y desde ahí nunca más han vuelto a disparar yo les aseguro que cuando usted carga su arma usted todavía piensa si el seguro es cuando está la pelotita roja o cuando no hay pelotita se los aseguro entonces para ir cerrando el tema un último aspecto que es de vital interés y que personalmente he visto como se generan grandísimas confusiones lo que incluso ha generado el cierre de una dirección de inteligencia en el pasado es seguir pensando que investigación policial es lo mismo que inteligencia policial grave error y no crean eso no pasa solo en Costa Rica pasa en muchas otras policías que en su mayoría ya han logrado superar este tema gracias al conocimiento que han ido adquiriendo y también al respeto de cada área de acción primero vamos a señalar algunas diferencias conceptuales primero tenemos que saber que la investigación policial es un conjunto de técnicas y procedimientos policiales aplicados para esclarecer un ilícito es decir descubrir a los responsables y obtener pruebas para ello en el caso de la inteligencia policial es el conocimiento objetivo que los mandos de la institución deben de poseer para tomar decisiones y lograr conducir de manera exitosa el destino en nuestro caso el de la fuerza pública de Costa Rica una vez que tenemos la capacidad para entender que las terminologías no son las mismas vamos a ver y reflejar las diferentes diferencias en el caso de la investigación policial su campo de acción es policial y judicial mientras que en el de la inteligencia policial nuestro campo es institucional porque dijimos que la inteligencia sirve para que el mando tome buenas decisiones la principal característica de la investigación policial es que es reactiva es decir se activa cuando una persona interpone una denuncia o bien cuando ingresa información confidencial sobre algún delito la inteligencia policial por su parte debe de ser proactiva ojo que no dije preventiva sino proactiva es decir no esperar a que las cosas sucedan para tomar acciones por eso es que la palabra hace referencia a anticipar en el caso de la investigación policial acciona con los plazos determinados por los asuntos que conocen tienen plazos ¿verdad? inteligencia policial debe de estar ahí accionando de manera permanente la investigación policial sirve a los tribunales de justicia y a los procesos internos que lleven según cada sección o cada área que tengan inteligencia policial se dedica a asesorar a los mandos institucionales para que ellos tomen decisiones en el caso de la investigación policial es realizada ¿por quién? por personal investigativo ya conocemos en nuestro país OIJ PCD policía de migración que tiene facultades investigativas además de la policía de control fiscal en el caso de la inteligencia policial debe de ser realizada por personal especializado la investigación policial utiliza procedimientos y recursos especiales para obtener información como por ejemplo las escuchas telefónicas a la cual ellos tienen acceso la utilización de áreas como la criminalística con la finalidad de descubrir culpables y obtener pruebas en el caso de la inteligencia nosotros utilizamos procedimientos y recursos especiales de inteligencia para obtener información como dije anteriormente seguimientos vigilancia reclutamiento de información y la finalidad es hacer prospección con sentido de amplitud y profundidad las utilidades de la inteligencia en el ámbito criminal son tanto de carácter preventivo es decir evitar que suceda como su vertiente también represiva es decir cuando ayudamos a la averiguación mediante la recolección y análisis de la información obtenida para detectar a las personas involucradas sus modus operandi y cualquier hecho relevante con la finalidad de aportar a la investigación con esto yo quiero dejar claro que no es que una sea mejor que otra o sea no verdad es que cada una tiene su funcionalidad y como dije anteriormente cada una tiene su campo de acción pero cuando logramos interrelacionarnos ocurren escenarios muy positivos para la reducción del delito y una lucha frontal y directa contra el crimen organizado el consejo de europa a través de la recomendación del comité de ministros en el 2011 sobre principios y directrices en la lucha contra el crimen organizado indicó que deben desarrollarse nuevos métodos de trabajo policial que muden su foco de atención de una policía reactiva a una policía proactiva incluyendo el uso de la inteligencia estratégica y análisis del crimen es por ello que quiero aprovechar este espacio para seguir reflexionando de que es necesario que las áreas investigativas y de inteligencia a nivel nacional mejoren de manera permanente el trabajo articulado ejemplos exitosos a nivel globalizado nos han enseñado que no existe mayor arma contra el crimen que la unión de esfuerzos siempre y cuando de manera responsable resguardemos la seguridad de la información recordemos que el crimen crece muta porque siempre está en transformación continua es necesario que nosotros adecuemos nuestras capacidades y además tengamos también la facilidad de compartir experiencias la elaboración de inteligencia resulta un elemento indispensable para mejorar recordemos que la delincuencia no se puede erradicar con improvisación la lucha contra el crimen debe de ser y asumirse sin edil es decir sin plazo y sin fecha les agradezco a todos por su atención gracias muchas gracias doña cintia por sus palabras saludamos a quienes nos están viendo a través de la transmisión de onda unet continuamos ahora con la exposición de la señora mercedes quesada celedón subjefe de la dirección de recolección de la dirección de inteligencia y seguridad nacional doña mercedes tiene amplia experiencia laboral en análisis de inteligencia en temas de realidad nacional e internacional en eventos masivos capacitación a oficiales de seguridad privada conducción de investigaciones inteligencia de protección control de fronteras y atención de amenazas a miembros del gabinete doña mercedes buenas noches antes de iniciar con mi presentación quiero agradecerles a todos por mostrar el interés en este tema y por sacar el ratito para estar aquí me gustó mucho ver la presentación de mi colega la teniente Quiroz porque como ustedes lo van a ver ahorita va muy en sincronía con la presentación de nosotros y es que si bien trabajamos ramas independientes de la inteligencia pues se nota que estamos hablando el mismo lenguaje y ustedes lo van a notar en la presentación ahí van a encontrar los contenidos o los ejes temáticos de nuestra presentación y arrancamos con el concepto más básico que nos atañe en este momento que es la inteligencia ese es el concepto del libro de texto básicamente de lo que es inteligencia dice que es la facultad de la mente que permite aprender razonar y tomar decisiones para formarse una idea determinada de la realidad pero ahora vamos a ver qué es la inteligencia para nuestros efectos propiamente la inteligencia es información especializada que tiene como propósito aportar insumos para la toma de decisiones y a lo largo de esta presentación ustedes van a encontrar tal vez muy repetitivo este término toma de decisiones los tomadores de decisiones pero no es que estamos redundando es que ese es el fin máximo de la inteligencia estratégica entonces ahí lo van a estar oyendo constantemente entonces dijimos que la inteligencia en palabras ya más aplicadas a nuestro ámbito es información que al someterla al ciclo de inteligencia y más adelante les voy a decir que es el ciclo de inteligencia se convierte en insumo de valor para los tomadores de decisiones y quiénes son nuestros tomadores de decisiones el presidente los ministros los presidentes ejecutivos de las instituciones ellos son nuestros consumidores para ellos es nuestro producto todos hacemos inteligencia en algún momento de nuestras vidas y el ser humano en términos generales ha hecho inteligencia toda una vida vamos a ver que los orígenes de la inteligencia los podemos rastrear hasta épocas antes de Cristo como bien lo mencionó el comisionado Sun Tzu ya plasmó las primeras nociones de inteligencia militar en su libro el arte de la guerra y de ahí lo podemos venir rastreando desde la Biblia desde antiguos textos de la India el antiguo Egipto los romanos los griegos los hebreos los aztecas hasta la Europa moderna etcétera la recopilación de información para la toma de decisiones se ha aplicado en distintos aspectos del desarrollo del ser humano desde el cultivo de la tierra hasta la domesticación de animales hasta la fundición de metales y así hasta llegar a las dos guerras mundiales donde hacen la primera aparición los servicios de inteligencia civiles e incluso aparecen las famosas novelas de espionaje en la literatura comercial y es que la humanidad siempre ha buscado una forma de comprender los escenarios en los que se desenvuelve y de cierta manera anticipar el futuro para con base a ello tomar decisiones pero en actualidad y para recapitular inteligencia es el producto del esfuerzo de búsqueda evaluación e interpretación de la información cuya finalidad es producir conocimiento útil de nuevo para la toma de decisiones y estos procesos tienen que estar alineados al plan nacional de desarrollo y a la agenda de seguridad del estado la inteligencia se puede dividir en dos grandes grupos está la inteligencia estratégica o prospectiva que no solo proporciona información a los altos niveles para la toma de decisiones sino que también les permite establecer prioridades y direccionar objetivos y metas pero los resultados usualmente se van a ver a largo plazo también está la inteligencia operativa o táctica que usualmente resulta en detenciones y por lo tanto sus resultados se ven casi que de forma inmediata ahora les voy a hablar sobre el ciclo de inteligencia que ya les mencioné brevemente básicamente el ciclo de inteligencia es el proceso mediante el cual la información se convierte en insumos de valor para la toma de decisiones y consta de cuatro etapas la primera etapa que es la de la dirección es donde se da toda la planeación la segunda etapa que es la obtención es donde se da la recolección de la información y usualmente se hace a través de fuentes o de servicios homólogos la tercera etapa que es la elaboración es la que incluye el análisis y la producción de resultados y por último la difusión es donde esos resultados llegan a los consumidores a los tomadores de decisiones del ciclo anterior se desprenden productos de inteligencia y esos productos se pueden estampar en distintos tipos documentales o sea diferentes formatos dependiendo del consumidor al que van dirigidos mucha gente no comulga el término inteligencia con un estado democrático pero es que la inteligencia está al servicio del estado todas nuestras labores están dentro del marco de la legalidad muchas veces van orientadas al resguardo de la gobernabilidad siempre de una forma objetiva y neutral y por supuesto oportuna o sea de una forma anticipada ok ya tocamos una serie de aspectos o nociones muy básicas y técnicas de lo que es inteligencia pero ahora les voy a hablar un poquito del motivo por el cual estamos hoy aquí en este conversatorio la cultura de inteligencia o la falta de cultura de inteligencia en Costa Rica en Costa Rica las labores de inteligencia siempre han estado rodeadas por un velo de misterio de oscurantismo pero eso se debe al gran desconocimiento que hay y eso no es culpa de ustedes ni tampoco de nosotros quizás simplemente nunca habíamos encontrado la plataforma adecuada para tener este tipo de acercamientos créanme que la DICE ha tenido varias iniciativas durante varios años de darnos a conocer de mostrar quiénes somos qué es lo que hacemos han sido pasitos de bebé que nos han traído hasta este auditorio hoy y yo quiero reconocerle a todos ustedes miembros de otras instituciones policiales estudiantes miembros de la sociedad civil porque ustedes tomaron la decisión de venir hoy y recibir los insumos necesarios para poder crearse su propio criterio informado y no quedarse en ese desconocimiento a nivel internacional existe una cultura de inteligencia para cuando llegó la guerra fría que se trató de una guerra de inteligencia en muchos sentidos ya la sociedad mundial estaba familiarizada con el término pero no sólo con el término sino con servicios ya como la KGB la CIA el M16 así cuando terminó la guerra fría dejó una sociedad mayoritariamente norteamericana y europea fortalecida con servicios de inteligencia robustos conscientes de posibles amenazas externas latentes para sus naciones pero si nos trasladamos a nuestro país lamentablemente la historia es un poco diferente mi compañero más adelante les va a hablar de los orígenes de la inteligencia aquí en el país no pretendo meterme en la presentación de él pero nada más para plantearles la noción que les quiero mostrar si vemos cómo empezó la inteligencia en el país pues es un poco comprensible porque mucha gente se quedó con una noción equivocada lo que pasa es que les estoy hablando de que eso fue hace más de 50 años en 1963 el presidente Kennedy visitó Costa Rica y se reunió con los mandatarios de todo Centroamérica y de Panamá el objetivo de esa reunión era valorar el problema que representaba la subversión comunista en la región y básicamente como resultado de esa reunión nos comprometimos a establecer un servicio que facilitara el intercambio de información pero también que atendiera esa problemática esa es la realidad lo que pasa es que la guerra fría terminó en los 90s las sociedades evolucionaron las democracias evolucionaron los servicios de inteligencia definitivamente evolucionaron pero la sociedad civil en su mayoría no progresó y se quedó con aquella concepción cada vez más ciudadanos se han ido enterando de la existencia de la DIS lo que pasa es que sus funciones o el misterio que gira en torno a sus funciones sigue estando ahí causando resistencia entorpeciendo desinformando ¿cuántos mitos se han creado en torno a nosotros? que somos espías no somos espías somos hombres y mujeres de inteligencia que perseguimos gente no perseguimos gente la DIS no persigue ni delincuentes la DIS analiza fenómenos y brinda las herramientas necesarias a las autoridades judiciales para que ellos hagan su labor represiva son labores conjuntas que no rendimos cuentas sí que rendimos cuentas hacemos informes llevamos una trazabilidad de nuestras labores nos auditan es lamentable que existan esas nociones tan negativas cuando las labores de inteligencia han sido fundamentales en casos trascendentales para el país desde la detención de un miembro del grupo terrorista ETA en 1983 que por cierto fue la primera detención de un ETARRA que se dio fuera del territorio español hasta la desarticulación de un grupo que plantó y detonó artefactos explosivos a mediados del 2019 justo el año pasado y que pretendía hacerlo nuevamente y que se brindó a las autoridades judiciales las herramientas para poder llevar a conclusión esa labor conjunta la inteligencia estratégica estudia fenómenos anticipa amenazas busca la prevención por eso es que va tan de la mano con la criminología la inteligencia estratégica busca el resguardo de la seguridad del estado y por eso es que va tan de la mano con la inteligencia policial que busca el resguardo de la seguridad ciudadana los hombres y mujeres de inteligencia somos miembros de sus comunidades nos aquejan sus mismas problemáticas nuestras familias se quedan en sus barrios cuando nosotros nos desplazamos por el territorio nacional al servicio de la patria somos de los mismos esa es la cultura de inteligencia que debemos difundir empezamos con ustedes colegas de otras instituciones y futuros profesionales la cooperación institucional es clave para la seguridad de un estado estamos aquí para trabajar en conjunto con ustedes pero como podemos tener operaciones conjuntas exitosas si ustedes no conocen nuestros alcances ni nuestras limitaciones no saben como les podemos ayudar o como nos podemos complementar unos con otros hoy tenemos un primer acercamiento en términos muy generales pero tenemos este primer acercamiento con ustedes miembros de las fuerzas del orden y de la academia como primera trinchera pero con la esperanza de que esto abra un portillo para ir más allá pasar tal vez a tener charlas direccionadas a temas específicos que sean de interés y por qué no tal vez llegar ojalá hasta tener materias de inteligencia estratégica en nuestras carreras universitarias luego partiendo de aquí perfectamente podemos llegar a la sociedad civil el CNI de España lanzó una campaña de cultura e inteligencia tenaz y la hizo con una de sus principales universidades de manera que señoras y señores colegas y futuros colegas contamos con ustedes y estamos aquí para ustedes gracias muchas gracias doña Mercedes por su participación le recordamos al público presente que para hacer sus preguntas es necesario que las escriban y levanten la mano para que los estudiantes las recojan en sus asientos a continuación escucharemos al señor Glenn Rodríguez subjefe de la dirección de producción de la información de la dirección de inteligencia y seguridad nacional don Glenn tiene estudios en ciencias políticas con énfasis en política y relaciones internacionales en la universidad de Costa Rica y amplia experiencia laboral en la dirección de inteligencia y seguridad dice buenas noches a todos don Jorge compañeros en la mesa la misma línea que expresaron Cintia y Mercedes quiero entrar también con varios detalles para generar cultura e inteligencia para generar las bases que nos sirvan para interactuar entre los diversos cuerpos policiales y con la ciudadanía en general la inteligencia como bien lo dice el nombre de mi institución la institución que represento es la dirección de inteligencia y seguridad nacional la inteligencia y la seguridad nacional están directamente relacionados la inteligencia en la seguridad nacional está orientada a conocer con profundidad todos los aspectos relacionados con los fenómenos que representan amenazas y riesgos para la seguridad nacional e interfiere en el desarrollo del país no nos enfocamos en personas en individuos sino en fenómenos en situaciones que puedan afectar el devenir de la sociedad costarricense para ello hay que conocer un poquito qué es la seguridad nacional como don Jorge lo mencionó en su disertación al principio la seguridad nacional es un concepto relativamente nuevo se terminó con la segunda guerra mundial se empezó con la segunda guerra mundial cuando se estableció el consejo de seguridad nacional en Estados Unidos y se crea la agencia central de inteligencia la CIA tal vez el órgano de inteligencia más conocido del mundo a partir de ese momento vemos ahí tal vez una contextualización histórica tenemos las guerras tal vez un poquito militares tal vez ajenos al tema civilista pero es bien conocido que la inteligencia surge desde la parte militar obviamente se adapta hacia la parte civil entonces hay contextos claros históricos como el fin de la segunda guerra mundial que marca el principio de la guerra tercera generación donde los estados utilizan otros sistemas diferentes a la confrontación directa como antes digamos tipo la primera guerra mundial que era directo entre ejércitos con trincheras y todo y se pasa una guerra más mecanizada y con el aporte de la inteligencia para conocer el entorno la guerra de Vietnam es uno de los grandes ejemplos del manejo de inteligencia y del tipo de guerra específico como lo mencionó también la guerra fría que fue entre el 47 y el 91 fue un paradigma el paradigma durante el cual se crea la CIA y todos los organismos de los servicios de inteligencia modernos digamos en el contexto en el cual se creó la institución la dice después evoluciona hacia la guerra contra las drogas entre el 73 y el 93 cuando ya se pasa a otro tipo de fenómenos no el fenómeno militar o no a la cuestión de un país contra otro país el choque de hegemonías y el dominio o la imposición de una hegemonía después estamos en el mundo multipolar con la caída del comunismo en el 91 hasta un momento clave que es el 11 de septiembre del 2001 con el ataque terrorista de las torres gemelas que fue fundamental en el giro actual que tienen los servicios de inteligencia debido a a que ya se pasa a ver de ver de estado a estado a un estado contra un grupo subversivo o contra un ente no estatal y estamos actualmente digamos se viene teorizando desde el 91 pero desde el 2001 a la fecha estamos en la guerra de la cuarta generación que son los ejércitos o los dos organismos de seguridad como un todo contra las fuerzas insurgentes el caso más latente es el estado islámico entrando en detalle con el caso costarricense de dirección de seguridad general se crea el 1 de septiembre de 1963 como lo mencionó Mercedes en su momento en el contexto de la violencia para el progreso que fue un programa que impulsó el gobierno de los Estados Unidos para contrarrestar o para servir de barrera para la expansión del comunismo en el hemisferio después de varias etapas y todo llegamos al 30 de mayo de 1994 cuando entró en rigol la ley 7410 que es la ley general de policía que nos establece como institución como ente policial en su capítulo 2 en su sección primera y ahora vamos a entrar en detalle con nuestra razón de ser y nuestras atribuciones esta es más o menos una línea de tiempo muy básica de la institución en esos más de 50 años que tenemos de funcionar como les dije primero de septiembre de 1963 se crea la agencia de seguridad nacional pertenecíamos en su momento al ministerio de seguridad pública empezamos con 10 funcionarios después tuvimos varias etapas en que oscilamos entre el ministerio de seguridad y el ministerio de la presidencia hasta llegar al 94 ya con la ley 7410 después hubo varios replanteamientos la misma como se mencionó es de constante actualización lo mencionó Sinti en su momento entonces constante reanálisis y replanteamiento de las funciones y en este momento estamos en aspecto de un proyecto de ley para que adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas tendencias y nuevos fenómenos que se presentan se mencionó también que la inteligencia está en un marco jurídico no tenemos esa libertad o esa cuestión ilegal que mucha gente mitifica en la institución de la inteligencia nosotros estamos ahí apegados a la constitución política en la ley general de policía y cual dice el capítulo 2 de la fuerza de policía sección primera aparte digamos de otros instrumentos de reglamentos ley general de la administración pública y otros instrumentos legales que también regulan la función de inteligencia la ley general de policía establece en su artículo 13 que la dirección de inteligencia y seguridad nacional es el órgano informativo del presidente de la república en materia de seguridad nacional y funcionará bajo el mando exclusivo del presidente y quiere decir que cumple o se supervisa el cumplimiento las funciones de este cuerpo policial entonces tenemos la institución tiene una doble función es órgano informativo y cuerpo policial al mismo tiempo es una doble función que la institución se preocupa por ejecutar de la mejor manera posible tenemos cuatro atribuciones fundamentales la primera es detectar investigar analizar y comunicar la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia si ustedes se dan cuenta detectar investigar analizar y comunicar son los verbos que se aplican para el ciclo de inteligencia en sus cuatro etapas entonces nuestra función nuestra principal atribución es cumplir el ciclo de inteligencia para toda la información que se recibe tenemos coordinación con organismos internacionales con homólogos ejecutamos labores de vigilancia en materia de seguridad del estado y colaboramos estrictamente trasladando información a las autoridades del poder judicial tenemos básicamente cuatro objetivos permanentes es generar productos de inteligencia en prospectiva que ayuden a la toma de decisiones como mencionó Mercedes y mencionó Cintia la toma de decisiones es clave la prospectiva es clave para el tema de inteligencia tenemos que gestionar la atención del conflicto social surgido de las demandas ciudadanas para contribuir en el fortalecimiento de la institucionalidad costarricense también tenemos la función de proveer a las distintas autoridades competentes productos de inteligencia que contribuyen con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y también la coordinación con servicios homólogos tenemos básicamente tres objetivos de trabajo si se puede decir así en la institución uno por supuesto es el tema de la narcoactividad como fenómeno proveer información darle seguimiento a este fenómeno que está actualmente en boga y que implica grandes esfuerzos a nivel de todos los cuerpos policiales e instituciones de seguridad tenemos la gestión de amenazas viendo la como una barrera de protección de la seguridad nacional y el desarrollo democrático y tenemos la conflictividad social la conflictividad social vista tanto es como como les puedo decir como gestionar las necesidades ciudadanas es decir una comunidad tiene un problema anticiparlo tratar de gestionar el conflicto antes de que suceda o a que escale un nivel donde genere reducción en las imágenes de gobernabilidad ahí vemos en la imagen hay temas como el recurso natural estratégico las estructuras de químio organizado el tráfico de drogas el lado de dinero y otros temas que también son que envuelven dentro de esos tres ejes de trabajo como bien decía en las funciones en las tribuciones tenemos una parte de realizaciones internacionales en la institución está vinculada una red antinarcóticos y un tema de multilateralismo que es el servicio con servicios homólogos es básicamente intercambiar información de inteligencia en tiempo real mediante sistemas con el más alto nivel de seguridad y se comparte con países como Perú, Ecuador Colombia de varios países también y también la institución pertenece a varios entes multilaterales vinculados con la temática de seguridad nacional donde se ejerce de cierta manera liderazgo y posiciones firmes a la hora de abordar eso a nivel multilateral regional entrando un poquito más con lo que es conceptos de seguridad internacional porque parte del país no puede estar absorto de su realidad o extraído de la realidad internacional en la que nos movemos la seguridad internacional es una responsabilidad regional o de bloque de generar desarrollo en condiciones de paz es la expresión de la seguridad nacional en el área global militar no militar institucional ahí es donde se desarrolla la DIS donde vemos esos fenómenos que afectan de manera visto de geopolítica que pueden podrían o eventualmente podrían generar alguna situación que afecte el devenir de la sociedad costarricense eso ya es un poquito más entrando a la teoría de las relaciones internacionales los conflictos se pueden abordar de dos maneras la manera tradicional que era por la vía militar Costa Rica no posee ejército entonces no se utiliza de esa manera nosotros usamos la versión moderna lo que llaman restitución neoliberal que se luce en instrumentos internacionales para promover la cooperación entre estados y limitar las presiones de la anarquía estructural mediante el poder blando el poder duro Costa Rica siempre ha optado por una posición de apoyo al multilateralismo y a la diplomacia para generar ese ambiente ese entorno de paz y de protección a sus fronteras retomando ese tema está el poder blando el soft power y el poder duro el hard power primero son acciones o intereses de otros actores que valen en medios culturales o ideológicos con el complemento de medios diplomáticos ahí es donde vemos la injerencia de otros gobiernos vemos como les digo vienen personas de otros países los migrantes y empiezan a mezclarse también con nosotros entonces también hay esos fenómenos que también se van analizando y que hay que poner atención y está también el poder duro digamos que es un tema militar y económico que Costa Rica no goza esas condiciones suficientes el polisistema internacional puede venir de varias fuentes el estilo gobierno la economía el militar informativo lo geográfico lo demográfico y los reconoces naturales a partir de cada uno de esos se puede potenciar la injerencia entre el sistema internacional Costa Rica básicamente utiliza el tema de estilo gobierno con abordaje diplomático abordaje de consensos a no tener una economía fuerte a no tener un poder militar tenemos una posición geográfica privilegiada pero no es una cuestión básica aquí somos un país pequeño con baja población y no abusamos de recursos naturales estratégicos tan fuertes como petróleo gas natural o otras cosas entonces básicamente en el caso costalicense surge del estilo de gobierno eso es un abordaje más militar pero digamos obviamente les mencioné que la parte militar es la fuente de la inteligencia civil a la hora de realizar análisis de entorno internacional se utiliza ese análisis del DIME la parte diplomática la parte informativa la parte militar y la parte económica a partir de ese escenario de ese escenario de esas cuatro características se pueden tomar decisiones también está el análisis del entorno político económico militar la sociedad infraestructura de información es el análisis PEMSE donde uno hace la descripción de cualquier situación a nivel de países vecinos o que tenemos algún conflicto ese es el tipo de análisis que se hace desde una perspectiva geopolítica hay que ver otros actores del sistema internacional también que no son solo países las instituciones financieras el fondo monetario el banco mundial las corporaciones las organizaciones intercomerimentales como las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales digamos por ejemplo el Instituto Internacional el Estado Islámico entrando más en detalle vamos a entrar a una cuestión más de detalle con respecto al quehacer actual de la institución tenemos que hablar del concepto de seguridad humana fue desarrollado por el programa nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1994 y se evalúa por el medio del índice de desarrollo humano el IDH y se definen amenazas en la parte económica alimentaria salud ambiental personal de la comunidad y política ese es el el concepto de seguridad que rige los productos y la búsqueda de información de la institución también existe conceptos como el de salud de seguridad multidimensional que es de la OEA más moderna del 93 y este es el concepto de seguridad nacional generado por la institución este es el concepto de seguridad nacional creado por la DIS y el que la DIS sostiene es el accional del estado costarricense dirigido a mantener una condición permanente de integridad territorial soberanía estabilidad y orden constitucional mediante la gestión de los riesgos y amenazas que afecten el desarrollo político económico y social ese es el concepto de la DIS sobre seguridad nacional en Costa Rica a partir de ese concepto y viendo los otros tipos de seguridad la humana la internacional y todo los diferentes países generan agendas de seguridad en un ejemplo de los diferentes elementos la agenda de seguridad en diferentes países de América Latina vemos ahí corrupción sistemas judiciales ineficientes población indígena marginada violencia pobreza desigualdad para crear esto se hacen análisis científicos se utilizan herramientas de perspectiva análisis estructural análisis sistémicos para generar estas cuestiones la institución en el 2016 y 2017 realizó un trabajo fuerte para definir una agenda de seguridad nacional que cubría el periodo del 2018 al 2023 utilizando diversas estrategias de análisis prospectivo y análisis estructural en la que se determinaron esos 10 elementos que son en los que se enfoca el esfuerzo el quehacer institucional de la dis la corrupción en la función pública los recursos estratégicos el agotamiento del sistema democrático violación a la soberanía nacional las estructuras de crimen organizado transnacional tráfico internacional de drogas legitimación de capitales trata personas las ciberamenazas y el terrorismo eso es básicamente el quehacer institucional y sobre lo que gira la parte operativa de institución para los próximos digamos aquí ya nos quedan tres años más esta agenda se revisa cada dos años de hecho este año ya toca la primera revisión y ya estamos en ese proceso de volver a aplicar las herramientas y más bien queremos incorporar a la academia en esta revisión para que nos den ese aporte desde afuera con su conocimiento de la red nacional para lograr empatar esfuerzos para finalizar quisiera mencionar dos aspectos dos frases muy fundamentales que también están contenidas en lo que explicaron Sinti y Mercedes dice la inteligencia no determina objetivos no traza políticas es auxiliar porque cumple una función de servicio cuidando que los que formulan las políticas estén bien informados esa es nuestra función dar información para que otros tomen decisiones la máxima inteligencia es lo que un equipo de inteligencia desea sobre todo es que sus hallazgos demuestren ser de utilidad para tomar determinaciones o llegar a decisiones no existe ninguna ley universal que obligue a la política a ejecutar esos hallazgos nosotros cumplimos desarrollamos nuestras actividades cumplimos el ciclo de inteligencia y se pasa la información se difunde aplicando el ciclo de inteligencia en los tomadores de decisiones queda si se aplican o no se aplican las recomendaciones que eso es lo que hace la institución la inteligencia da recomendaciones para la toma de decisiones les agradezco mucho la atención buenas noches muchas gracias a don Glenn por su participación ahora tendremos un espacio para preguntas y comentarios por parte del público les solicito a los estudiantes que recogieron las preguntas ya las recogieron ¿dónde están? que las que las traigan para que los charlistas puedan responder bueno mientras revisan las preguntas yo quería comentarles que desde la carrera de ciencias policiales en el bachillerato en la licenciatura de administración policial y prevención del delito tenemos asignaturas de inteligencia en bachillerato de ciencias policiales tenemos inteligencia policial y vemos la inteligencia estratégica en la licenciatura de hecho si ustedes revisan bibliografía de inteligencia policial ustedes no encuentran porque lo que abunda más es la inteligencia militar que de ahí que de ahí reside la riqueza que tiene costa rica en las policías que tenemos ¿por qué? porque no tenemos ejército somos una policía civilista que nos distingue de todas las policías del resto de los países el tener una bibliografía por ejemplo de inteligencia policial en donde la inteligencia militar está muy lejana eso es algo que nos posiciona ¿verdad? y esto se los digo como un ejemplo de la reflexión de que debemos de tener como profesionales en las ciencias policiales o ciencias afines es vital evolucionar la labor policial que realizamos y realmente porque realmente yo creo en que tenemos la capacidad de enfocarnos hacia afuera de más bien dar cátedra a los demás países sobre el debido manejo de las policías sin necesidad de tener una visión represiva de la policía pero esa responsabilidad la tenemos cada uno y cada una de ustedes desde la academia desde las instituciones policiales desde la investigación social que es vital el realmente empoderarnos y creérnosla de que más bien debemos ser nosotros y nosotras que tenemos que vernos hacia afuera a nivel internacional de hecho ahorita estamos con el rediseño de la carrera de ciencias policiales estoy planteando el rediseño de la carrera con las licenciaturas internacionales en donde más bien tengamos las licenciaturas que cualquier persona de la región o del mundo puedan llevarla ya que constantemente me llegan correos de personas de México de Uruguay de Argentina preguntando información por las licenciaturas ahorita como las tenemos no es posible pero a eso apuntamos a brindar ciencias policiales como profesionalizar para profesionalizar a las policías no solo nacional sino a nivel internacional de hecho ahorita se fueron las compañeras de FUNPADEN hace poco firmamos un convenio marco con la fundación para la democracia y la paz que es una ONG que se proyecta a nivel de la región de Centroamérica en esta fundación estamos haciendo alianza ya que tienen personas expertas en seguridad y tienen una red muy buena a nivel de la región con todas las policías entonces vamos a iniciar dando cursos a nivel nacional e internacional enfocados en el tema de la seguridad preventiva de la convivencia en las comunidades un ejemplo de alguno de los cursos que visualizamos es el diagnóstico de seguridad en las comunidades para la toma de decisiones de seguridad entonces estos son convenios muy importantes para proyectarnos a nivel internacional desde la carrera pero no solo la universidad sino ustedes como personas profesionales de las ciencias policiales y afines de las distintas policías que somos quienes tenemos la experiencia del trabajo de la policía civilista así que yo les motivo a que se involucren y que realmente desde su trinchera de verdad que suena un poquito de reprecio pero me encanta esa frase que desde cada uno desde su trinchera hacer el mayor esfuerzo y evolucionar que las labores policiales sean realmente profesional porque para eso apuntamos estas carreras una labor más profesional así que los dejo con la idea ya tenemos las preguntas ¿sí? Sí, correcto buenas noches la pregunta va dirigida hacia doña Cintia en su departamento laboran profesionales en ciencias policiales e investigación policial graduados por la UNED bueno empecemos por mi verdad porque mi carrera a pesar de que la hice en Chile gracias a la UNED es que tengo la licenciatura entonces sí tenemos varios profesionales incluso también docentes que que se dedican a dar cátedra aquí en diferentes materias y y otros compañeros que están aquí también la siguiente pregunta para doña Mercedes ¿usan las redes sociales inteligencia para analizar casos y tomar decisiones? Sí, correcto contamos con análisis de redes sociales la siguiente pregunta para don Glenn ¿cuál es la estrategia de la DIS para cambiar la percepción ciudadana de que son una policía política? bueno saludos de nuevo básicamente este tipo de actividades es lo que nos ayuda a quitar ese mito esa sombra ese halo de misterio que tiene la institución el acercamiento a los cuerpos policiales el acercamiento a la academia el año pasado iniciamos un curso de alta digamos de formación policial el curso básico policial adaptado a la DIS entonces también nos hemos acercado a las instituciones policiales tenemos buenos vínculos con la fiscalía con el organismo de investigación judicial y hemos empezado también con la academia básicamente por esas son las líneas con las que queremos desmitificar y salir del ostracismo en el que hemos estado durante varios años la siguiente pregunta va dirigida hacia los tres dentro del plan de estudios a nivel de licenciatura existe una práctica profesional podría tener en cuenta a estudiantes de la UNED sí como Jorge lo acaba de mencionar el subdirector hay un programa de pasantes en el que estudiantes de la UNED podrían participar en el caso de nuestro departamento actualmente tenemos pasantes de hecho ahorita tenemos un grupo que está realizando una práctica en la sección de dactiloscopía y tienen que hacer lo mismo la toma de huellas atención al público o sea realmente aprenden y ven desde la visión policial y de igual manera nosotros como departamento le damos una pequeña pincelada de cómo hacer seguimientos o vigilancias para que ellos sientan esa presión que tiene uno cuando hace algún tipo de estas actividades la siguiente pregunta para doña Cintia ¿cuál es la importancia de la inteligencia en la investigación de un proceso? ¿qué tipo de proceso? tal vez el que hizo la pregunta me la puede repetir ¿cuál es la importancia de la inteligencia en la investigación de un proceso? bueno hablemos de un proceso en general recordemos que la importancia de la inteligencia siempre va direccionada a asesorar al mando la idea de trabajar en manera de inteligencia quiere decir que nosotros como unidad intentamos acercarnos lo más que podamos a la verdad con la finalidad de que la persona que vaya a tomar las decisiones para desplegar un operativo policial para desarrollar una operación como por ejemplo los denominados mega operativos que ustedes conocen ¿verdad? van orientados en actividades de inteligencia es decir buscar información en el caso de los mega operativos posicionar el personal los días a las horas en los sectores en donde efectivamente estamos teniendo una problemática como por ejemplo la recordé anteriormente homicidios y el tema de asaltos de eso se trata la inteligencia orientar y asesorar la siguiente pregunta no tiene hacia quien va dirigido dice explicar por qué la DIS no puede realizar aprensiones bueno la DIS no puede realizar aprensiones porque es uno dentro de la DIS general de policía si no me equivoco en el artículo 15 es una de las limitantes que tiene entonces por marco jurídico no se pueden realizar aparte que tenemos la doble función de órgano informativo y de cuerpo policial entonces al ser órgano informativo por eso no se puede realizar aprensiones aparte que hay una prohibición estricta en la ley general de policía siguiente pregunta para doña Mercedes ¿qué viabilidad ve en capacitar de forma futura a empresas de seguridad privada en materia de inteligencia y prevención? definitivamente es parte de esta iniciativa que tenemos tener ese acercamiento con todos los aspectos de la sociedad civil como les dije en la presentación estamos arrancando con colegas y con academia pero definitivamente la idea futuro es extendernos a todo el ámbito de la sociedad la última pregunta para doña Cintia ¿cómo se dio la escogencia de países en el cuadro de misiones de inteligencia? en realidad la hice abierta lo busqué a manera personal porque ellos son policías de carácter preventiva entonces tienen ciertas normativas parecidas a las de nosotros como son policías nacionales y se dedican a hacer seguridad ciudadana decidí escogerlas y además ellos tienen una estructura jerárquica muy parecida a la nuestra en el tema de los grados de las unidades policiales básicamente en eso me dijeron referencia muchas gracias por sus respuestas ahora la señora Karen Jiménez hará entrega de un presente a los expositores como agradecimiento por su participación en esta actividad de verdad desde la universidad estatal a distancia les agradecemos montones que estén acá brindándonos un poco de su conocimiento actualizándonos sobre esta dinámica y sobre la situación actual en nuestro país así que les tenemos un pequeño presente desde la universidad para que se lo lleven con mucho amor desde la UNED y bueno para cerrar el estudiante Kenneth Quiroz de la carrera de ciencias policiales nos va a dar unas pequeñas palabras de despedida muchísimas gracias Kenneth buenas noches a todas las personas presentes en la charla de esta forma quisiéramos agradecerles de parte del estudiantado y a todos los funcionarios de la UNED por estar aquí con nosotros a los encargados académicos a los estudiantes a las diferentes profesionales del área de seguridad y de las temáticas de la criminalidad y así como a los expositores como estudiantes de la carrera de ciencias policiales me permito agradecerles el presente conversatorio sobre la cultura de inteligencia metodología y la importancia en la labor policial que nos viene a presentar temáticas muy importantes para el panorama como futuros profesionales y algunas perspectivas que parecen importantes a resaltar la importancia de la labor de la inteligencia a nivel costarricense y la transmisión del conocimiento una de los pilares que nos han enseñado aquí el conversatorio la necesidad de la capacidad de análisis de la información y la prevención y el abordaje de esta para la resolución de conflictos a nivel nacional tanto como internacional así mismo la búsqueda de la toma de decisiones que se basan en la inteligencia en un entorno globalizado y cambiante así como convulso este tipo de temáticas nos ayudan y nos contribuyen a la formación como país y a crear una perspectiva más amplia sobre la cultura y logran inspirar al estudiantado para la mejora de la sociedad actual de manera ética tanto al profesional para la búsqueda de un mejor desempeño a nivel laboral de esta manera hoy como finalizada la charla espero que haya sido de gran provecho y de gran agrado para todos ustedes buenas noches muchas gracias al público presente acá en esta sala y al público que nos está siguiendo a través de la transmisión de Onda UNED muy buenas noches gracias 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 gracias